De acuerdo con la denuncia de algunos líderes del territorio, las tres personas habrían sido secuestradas en Yondó, Magdalena Medio de Antioquia, junto con Marco Fidel Jiménez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Poza de Cantagallo, sur de Bolívar, encontrado sin vida en Segovia, nordeste de Antioquia. Además, aseguran que la situación es tensa en el territorio. Llegaron familiares a nuestro territorio, zona rural de Antioquia, donde estas personas manifiestan que tienen a cuatro miembros de su comunidad que están desaparecidas. Podemos evidenciar que el 21 de agosto, en la vereda El Carmen, del municipio de Remedios, una de estas cuatro personas, su cuerpo apareció sin vida. Por su parte, la policía de Antioquia señaló que ya comenzó la investigación por este hecho. Hay que indicar que la capacidad institucional está enfocada a establecer las causas de la muerte de esta persona. Lo indicaba a través del cuerpo élite, que es un cuerpo de investigación especializado para los delitos, especialmente el homicidio en contra de líderes sociales. Y la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, está trabajando frente al secuestro de las tres personas. En cuanto al paradero de los tres secuestrados y del grupo armado que estaría detrás de los hechos, no hay ningún conocimiento. Hay que recordar que más de 300 personas se encuentran desplazadas en Segovia como consecuencia de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.